¿Has reencontrado con tus compis de Hable con ella? ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Trabajar de nuevo con Alba, con Dolan. Una maravilla para mí trabajar con ella siempre es la gloria, ¿no? Pues son mis gordas. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Te lo pensaste mucho cuando te amaron? ¿Qué va, qué va, qué va? Yo era fan ya del programa de cuando se emitió en la plataforma, lo presentaba Paula, que es otra de mis niñas, y entonces tenía todos los ingredientes para decir sí rápido. ¿Y cómo ha sido ese momento, que yo creo que por primera vez te ha pasado, de que te juzguen? El enfrentarte al jurado. Ay, pues muy bien. Yo las críticas constructivas siempre las he encajado bien. Lo que no ha encajado bien son críticas con maldad o con faltas de respeto. Pero si son críticas constructivas, como nos hace el jurado, que no se puede ser más amorosos. No pueden serlo. Te pueden decir, esto no me lo voy a comer porque no hay nadie que se lo coma. Pero te lo dicen de una forma que es que parece que te están soltando un piropo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, muy bien. Sin problema. Y de compañeros, ¿quién es el que más te ha sorprendido? Aparte de, obviamente, tus chicas que ya has conocido. Pues mira, sorprenderme no me ha sorprendido nadie porque yo nunca prejuzgo. No me gusta que hagan conmigo lo que... O sea, no me gusta hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Entonces, sorprenderme no me ha sorprendido nadie. Tengo muy buena relación con todos. Tengo grandes compañeros y se ha hecho una piña muy bonita. Antes de empezar en Bake Off, eras de repostera, te gustaba la cocina. ¿Cuál fue la primera receta que te enseñaron o cuál es la primera que practicaste y quién te la enseñó? Pues mira, yo repostera. Repostera lo justo y necesario. O sea, de cosas normales, un bizcocho, unas natillas, un arroz con leche, unas galletas. Alguna cosa un poco más rara en una casa habitual, porque tengo familia en Chipiona, mi prima Ani, que han tenido un obrador de pasteles toda la vida. Entonces, yo me he criado también en eso. Entonces, alguna receta de algo que no se haga habitualmente en una casa. Pero nada más, nada más lejos de eso. Y ya para terminar, lo estamos diciendo. Dime un famoso, no que meterías el horno, porque queda un poco raro, pero sí que le darías un tartacito, que también endulzas. Alguien a lo mejor puede ser amigos. ¿Algún famoso? ¿Qué darías? ¿Un tartacito? No me gusta eso. Yo creo que los tartacitos te los da la vida. No hace falta que te los dé nadie. Pues con eso nos quedamos. Mucha suerte, Rocío, y gracias. 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 Gracias.